Buenos días, cuarta semana de abril y en visión semanal del mercado comentaremos los principales eventos para estos días. Hoy lunes contamos en Alemania con datos del IFO. Recordemos que este fin de semana hemos tenido el domingo elecciones en Francia y ha sido bien recibido por el mercado, con la ventaja de Macron por parte de Le Pen. Por otro lado, el martes contamos en Estados Unidos con venta de viviendas nuevas. El miércoles, ya tranquilos, sin datos relevantes. Ya el jueves nos vamos a Japón con decisión de tipos de interés. Lo mismo en Europa, decisión de tipos de interés y discurso de política monetaria. Y en Estados Unidos, petición de bienes duraderos. Por último, el viernes, en Gran Bretaña contamos con datos de PIB, del mismo modo que en Francia. Y ya por la tarde, PIB de nuevo en Estados Unidos. Para terminar, contaremos con datos en Europa de IPC. Nada más y que tengan muy buena semana de trading.